Bueno, como escucharán de fondo, tenemos a Bola 8, a gran volumen. Pese a ello, vamos a estar compartiendo lo que es la mirada cerca del espectáculo de Cíngaros, que creo que es un lugar común. Los parodistas en la segunda rueda, bueno, crecieron su potencial, y en particular los cíngaros en la jornada de ayer, también. Su espectáculo fue más potente, rindió mucho más que en la primera rueda. Creo que en base al rodaje que ha tenido el espectáculo, y sobre todo porque hay una elección muy clara, creo que hay hasta una decisión estética a nivel de la narrativa que tiene Cíngaros en este año, que lo diferencia por ahí con los años anteriores, que tiene que ver con su nuevo letrista, Tulipano, donde por ahí está todo mucho más medido, incluso el propio Pinocho está mucho más medido que en otros carnavales, y uno ahí nota un cambio a nivel de lo que es la postura de Cíngaros en este carnaval, que tiene por ahí su primer parodia a Drácula, donde hay aspectos y elementos paródicos jugados mucho más al humor, y este segundo fragmento que veíamos de la parodia del Quijote de la Mancha, donde por ahí el humor no está tan presente, y hay una apoyatura musical mucho más interesante y jugada. Veíamos esa chirigota, algunos temas solistas, el rendimiento de Mariana Salla en la jornada de ayer, que fue brillante también. Y es un conjunto que no deja nada de descuidado, es un poco el sello de Ariel, con rubros muy fuertes, y fue una de las jugadas y las apuestas que hizo Cíngaros en la segunda rueda. Sí, un espectáculo que creció notoriamente, que creció, como decía Martín, en base al rodaje, pero también en base a saber construir los personajes humorísticos y hacerlo rendir de la mejor manera. Yo creo que la noche de ayer de Panchito, Lady Saraujo, fue realmente brillante en materia de humor. Funcionó muy bien, se dio los tiempos que se tenía que dar, y además agregó lo necesario para que el espectáculo siguiera rindiendo en lugares donde tenía que rendir, en la parodia. O sea, sobre todo hay una escena que se da por el medio de la actuación donde Panchito se desdobla, digamos, de su personaje y juega a determinadas situaciones humorísticas, ya no con el personaje de Pinocho, sino con Pinocho mismo. Y en realidad creo que es uno de los logros más importantes de este espectáculo, en ese sentido, en el tratar de levantar en materia de humor, pero sobre todo basándose en esos personajes humorísticos, y más que nada en la figura de Panchito, Lady Saraujo, que creo que es uno de las armas de este espectáculo de Zíngaros, que ya demostró que creció de una primera a una segunda rueda, y que aún puede tener margen para crecer en lo que hace a la construcción de un espectáculo, que tiene una apuesta clara a tener una cuestión, digamos, que lo atraviesa, que es esos vampiros que arrancan con el espectáculo, algo que Zíngaros había dejado desde hace un tiempo, esa cuestión de arrancar con presentaciones temáticas y que tuvieran que ver con el espectáculo. Estuvimos, hay un corte, probablemente un corte de luz desde el Ramón Collazo, que es algo que ha pasado en las últimas jornadas, pero nos informan acá que se está restableciendo el contacto con el Teatro Verano, Televisión en Vivo, pasan estas cosas, así que esperaremos a retomar el contacto con los compañeros desde el Ramón Collazo, no sé si ya están, ¿están por ahí? Están por ahí. Nosotros no nos movimos. Perfecto, perfecto. Estamos por acá. Continúo. Siguiendo un poco lo que decía Ana, es un conjunto que, como siempre, tiene rubros muy fuertes. Yo quiero destacar también lo que es las coreografías, el cuerpo de baile y en particular también el trabajo del maestro Atay en torno a los arreglos corales del conjunto. Es un conjunto que canta mucho y canta muy bien. Y también, desdoblándose de lo que es la utilización de pistas, cuando se tiene que utilizar un merengue se usa, pero también me gusta el hecho de, y como hemos destacado otros conjuntos, la banda en vivo de Aristófanes, por ejemplo, el hecho que se cante en vivo, que se pueda enchufar la guitarra como lo hace Atay para ese momento de las chirigotas como para otros momentos del conjunto es muy destacable. En síntesis, un conjunto muy fuerte en materia de rubros que vino a dar pelea y que creció en esta segunda rueda. que seguramente va a estar en la definición y que veremos hasta dónde llega en ella.